¿Y cómo lo arreglo cuando se me está haciendo así? ¿No te sirve cuando se baja? ¿Así? ¿No te sirve levantar un poco de chaco? ¿Sábado 13? Atención por favor. Sí. Sí. Todos nos reunimos en el sector del living. Gracias. Nos vas a decir que vamos a hacer aún. Bueno, quedo con este. El sector del living. Posiblemente tenemos que dividir, ¿eh? 6, 9, 10. 9, 10. 9, 10, 10. I am here, my friends. Miércoles, 8. Ah, mirá, qué hijo de mi hermano. Sábado 11. ¿Por qué? Bueno, con uno solo, así, saca, 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 saca. Bueno. ¿Está perfecto? Ah, está rey. A mí me parece una más golpada, ¿no? Bueno, ahora hay que elegir, boludo, seguramente, quien va a hacer cada cosa y tiene una responsabilidad terrible. No, miércoles 9 de julio fue o jueves 9 de julio. Jueves, no, no. Una vez más, todos al sector del living. Gracias. Che, yo voy a hacer esto, mono. Yo esto, si me pongo, lo saco al... Bueno, está listo. ¿Está listo? Bien, bien, bien. ¿Y quién hace los discos del diablo? Están Nico, están Nico y Mariano para hacer el diablo. Yo, este, ya, yo voy con esta, che. De esto no me falta nada. Bueno, vale. ¿Con quién? Yo quiero ser el diablo, boludo. ¿Está animada? Y bueno. Bueno, sí, tomaría. Y yo también se tiene que poner a la entusiasme. A mí me sale. Vamos a ver cada uno de que él sale y que podría salir. Y ahí el bolón. Yo confío en el diablo y en esto también. Si me pongo, esto me falta nomás mantenerlo. Vamos uno por uno. Digo, ¿vos preferís pelotas o esos? Bien, chicos, vamos a hacer los grupos. ¿Quién me va a decir los nombres? Yo, bueno, hermano. Muy bien, escucho. Romy y Marian. ¿Vos estás segura con el Ula Ula? Ah, porque Romy anda muy bien también. Yo estoy segura con el Ula Ula. ¿Y si te veinte ya alguna vez? Sí, lo he hecho muy cierto. Listo, entonces... ¿Vos querés el Ula? ¿De dónde me quieren poner? Yo me invito con Romy y con la celulita. Y Nico, con Barrio. ¿Vos lo practicaste mucho? Escúchame, pará, pará. ¿Vos lo practicaste? ¿Vos lo practicaste? ¿Vos qué onda? ¿Cómo te sentís? ¿Vos lo estás sacando? Mejor lo siento. Con el segundo intento hice diez segundos. Dale, muchacho. No, pará también. Pará. Pará, pará. Vos estés de seis segundos a diez. ¿Vos podés seguir? ¿Querés seguir hasta la maraca? Sí, obvio, obvio. Pero tú estaría que yo. Listo. Brother. Sí. Disciplina número uno, Malabares con tres pelotas. Nicolás y Fer. Pará. ¿Vos seguro lo sacás lo del abuelo? Sí. Con el M donde quiera. Mirá que no le sale. Estamos diciendo ahí. ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso también, no? Sí, yo la tengo. Con ese otro clara. No, vos. Yo me siento más que se le empieza con este. Creo que me va a salir más este que ese. Creo que me va a salir. ¿Pero lo sacaste? Si le sacaste. Yo mejor con este que con ese. Porque vos no sacaste nada. La pregunta es la siguiente. ¿Vos sentís que con dos días de pérdida ese más o menos se va a salir? Y ahora me está saliendo de a poco. Sí, Fer ya lo levantó. No lo tiró. Pero ya lo tiene arriba. Si vos no la haces, hay otro que seguro la ha salido. A ver si vos. Vamos. Gente, vamos. Bueno, pero yo te digo que con este tengo más posibilidades. Con ese la verdad no me veo. Ya no me veo. Ya no me veo. Ya no me veo. Ya no me veo. Son tres ya. Ula, 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 Ula. Obviamente que falta dos días para que practique. Ula, 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 ¿qué? No, pará. Pará, Ula, Ula. Mariano, Ula, Ula. Estame notando. Mariano, Ula, Ula, Ula. Pará, chicos, pará. Si hablamos todo y vamos en orden. Recién dijimos Malabare con tres pelotas. Ahora va Ula, Ula. ¿Quién va a Ula, Ula? Mariano, seguro. Mariano, ¿con quién? Yo ya estaba elevado. Pará, y vos vela, ¿dónde vas? Voy a donde lo que es sobre. Ya fue. Lo empiezo a practicar. ¿Qué es lo que es? Contestamente entre las dos. ¿Recuerda cuál querés que tenga que me salga? La que practiqué fue la del Ula, Ula. ¿Otra no practiqué? Pará, tranquila. Pará, Belu, tranquila. Bajá la boca. Entre Belu y Romy. ¿Quién le sabe mejor? Por eso le sabe mejor a Belu. Eso es a 16 segundos. No, no, deja, fue la Romina. Pará, perdón. Esa acaba de empezar, yo 10. Claro, por eso ya acaba de empezar, ella ya lo viene haciendo. No, bueno, fue la Romina, listo. Bueno, listo. Ula, Ula, brother. Sí. Romina y Marian. Perfecto. Peguimos. Malabares con tres clavas. Francisco. Y Belén. Y Belén. No, y Angie, Angie. Ah, no, perdón, y Angie. Y Angie, perdón, perdón. Me hicieron el Ibelo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, pará, quedó Malabares con tres clavas, Angie y Francisco. Sí. Malabares con tres aros. No, no falla. Belu. No, ya está. Ahora empiezo de cero con otro, listo. Que deseo, que Dios quiera. ¿Me seguís? Bel, no te empates. Claro que sí. Malabares con tres aros, ¿quién? Fer, Malabares con tres aros. Chico, ayúdenme. Malabares con tres aros. Pero me está pidiendo, Belén. De ahí a Brian y a Benz. Bueno. No, dejen. Belén con Malabares. Belén, estamos en la chance de decir, ¿Vos qué realmente querés hacer el hula hula? Decilo ahora y lo haces. Pero, Fernando, es como ser concreto. Ella empezó, desde hoy que empezamos en la prueba, ella no empezó. Bueno, pero acá Nico me está diciendo que quiere decir que Belén haya lula hula. No, no hay tiempo. ¿A ustedes les parece que ella no va a ser bien? Pero si vos... Tomemos la decisión, chicos, por favor. Decisión, ven. Bel, está en seis segundos. No es justo, abuelá. Ah, yo lo quiero hacer. Yo quiero hacer vos. Es lo más divertido. ¿Vos qué querés hacer? Dejan ustedes. No, verdad, vos qué querés hacer. No, yo, si vos me vas a preguntar, olvidate que esa bola le ha tirado la mierda. Brother, disciplina número dos. Hula hula, Belén y Marian. Correcto. Y a los aros... Palabares con tres aros, Romina y Brian. Yo esto lo saco al toque. Lo vas a tener que explicar a ella, ¿ves? Y disciplina número cinco, Matías y Mariano. Mariano, hables el diábolo, por favor. Practica, vos conmigo. Mariano, el diábolo Verón. Complicado. Igual si ella va a decir segundo, con los dos... Hablá, Nico, si tenés que decir algo. Bien, Palabares con tres pelotas, Nico y Fernando. Bien. Hula hula, Marian y Belú. Esas cuatro no van a salir, muchacho. Tres clavas, Francisco y Angie. Sí. Tres aros, Romina y Brian. Sí. Diablo, Matías y Mariano. Sí. ¿Es correcto? Sí. Perfecto. Racino levantó y ya lo tiene. Es que dos días, muchachos. Yo me voy a quedar atrás de él apoyándolo en todo. Pueden continuar, chicos, con lo que quieran. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Gracias. Vamos a poner las pilas, che, a practicar. Dale, que sigamos. Vamos, Nico, no podemos pasar. Esa del principio se puso a hacer eso, boludo. Para sacarla de la ciudad a la que viene moviendo el orto. La tuve que motivar todo y ya va a 16 segundos. Es una locura. Bien, no puede ser así. Esto no sea dos millones de pesos. No, bueno, yo con lo único que me veo con el mundo, no creo que lo pueda ser. ¿Para qué les voy a mentir a mis compañeros? Yo me voy a dar con las pelotas que ya no pueden y tú llamas a su mundo igual. Frank, Belén. Lo tengo. Es importante que el día... Es muy, muy aeróbico. No, 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 no. Es muy aeróbico, que descanses el día antes de hacerlo. Bueno, pero que descanses bien, ponele unas dos horas antes de hacerlo. No es nada, en la cama, porque es muy aeróbico, boluda. Si nos vienen mal, ya las otras dos te van a salir mal. Es el primer. Ya lo voy a sacar. Ya con eso de la pierna, adelantar la pierna. Lo mismo, nada más que esto, lo vamos a arreglar a este, ojo. Estuvo re bien, Fer. No me salió nunca. Estuvo re bien la división. Estuvo re bien, porque es como lo más matemático y lo mejor nos puede salir. Dos, cuatro, cinco, cinco, seis, mi entrego, utilidad, me va a salir. Porque ya como que, mucha, mucha. Vamos, ¿eh? Ahí me tiene más fuerza. O sea, ahí no voy a parar, no voy a parar, no voy a parar. Me tiene ahí duro. Hay que hacer, que me tire ahí. ¡Hombrillo! Te la pasé por el medio. ¿Entendemos menos comer? Si vos lo tirás más largo, tienes más tiempo de agarrar. ¿Pero qué tirás la del medio o por eso? Siempre donde tenés dos. Vos vas a ponerte las dos de la mano que sos vos. ¿De qué mano tenés vos? Va, 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 va. Perfecto, sí. Ahí te pasó que justo acá te cansaste, ¿no? Siempre ese más rápido. Tenés que seguir, o sea, ir más fuerte a la mano. Bueno, acatete a ríar. No, te voy a reír, boludo. Estás así, la hacía así. ¿Escuchá? Pero, acá, yo te explico. Vos no p realized que se te va. A mí también se me va. Lo ponés viendo. El movimiento de las manos es siempre costar. Siempre manejo esto duro. Bueno, está definida la prueba semanal Lo bueno